Así es, bueno, pues, esta mañana vamos a hablar sobre el sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ya lo decíamos, es una semana, pues, en el que se conmemora el Día de la Niñez, de las Infancias, el Día del Niño, de la Niña, y es importante conocer, pues, cuáles son los esquemas, los proyectos que existen respecto a la atención de las infancias en el Estado de México. Y para ello saludamos esta mañana a Olga Esquivel Hernández, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aquí en el Estado de México. Gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos y Daniela. Me da mucho gusto saludarles en criterio aquí en Unirradio. Y, bueno, pues, quiero platicarles del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México, que es un sistema en el cual colaboramos diversas instancias estatales, los poderes, órganos autónomos, sociedad civil, con la finalidad de promover, difundir y respetar, además de garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes mexicanos. Y, bueno, pues, dentro de las temáticas que nosotros trabajamos, tenemos un programa de protección integral a nivel estatal para toda esta administración que está corriendo en este momento, del 2017 al 2023. Y a través de este programa de atención es cómo las instancias van dejando registro de todas las acciones que realizan a favor de la garantía de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y, bueno, pues, especialmente en este mes de la niñez, que es abril, pues, hemos estado realizando y reforzando algunas acciones desde la Secretaría Ejecutiva que tienen que ver con la difusión y la divulgación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en temas muy particulares que tienen que ver, por ejemplo, con la prevención del abuso sexual infantil o, por ejemplo, con el feminismo desde las infancias o incluso con el poder reconocer desde el ámbito educativo, social y comunitario que niñas, niñas y adolescentes que son sujetos de derechos al igual que cualquier otra persona y dejan de ser sujetos de protección, ¿no? Porque antes que, digamos, que traíamos esta idea de cuidarles y protegerles para que nada les pasara y para que no estuvieran en contacto con agentes externos, pero, bueno, hoy se trata de darles plena libertad y el ejercicio de sus derechos humanos y, sobre todo, pues, tratarles de igual a igual. Secretaría, ¿por qué acercar justamente a la niñez a estos temas del movimiento feminista, temas que tienen que ver con la igualdad de género? ¿Por qué es importante que, pues, las infancias aprendan a acercarse a estos movimientos? Mira, es importante que en nuestra sociedad podamos crecer de manera igualitaria, que todas y todos podamos tener igual acceso de oportunidades durante el desarrollo de nuestra vida y el hecho de poder iniciar en la primera infancia, es decir, desde el nacimiento, con una educación en la que a niñas y niños se les trata por igual y se les brindan todas las herramientas necesarias para un desarrollo óptimo, eso es lo que nos va a ayudar como sociedad es a que cuando entren ya a una primaria o a la escuela primaria puedan tener esa igualdad de condiciones en cuanto a estimulación, a desarrollo, a desarrollo cognoscitivo, neuronal y también a socialización, ¿no? y el tener buenas herramientas desde la primera infancia les ayuda a que también en la edad adulta ellas y ellos puedan tener un proyecto de vida y sobre todo alcanzar los sueños, ¿no? independientemente del señor que sea y que pues obviamente a nosotros nos gustaría que sean ciudadanos de bien, que puedan acceder a una educación superior, a un posgrado y que puedan desarrollarse en el ámbito que ellas y ellas más les parezca, como es el ámbito también de la ciencia, que para las mujeres es poco explorado, ¿no? y que tenemos el tabú de que las mujeres deben estudiar todo lo relacionado con la casa, con el hogar, con la familia, con los cuidados, sin embargo, pues también las mujeres tenemos derecho de poder participar en cualquier ámbito, así sea el científico y que además hay mujeres muy destacadas en el ramo, ¿no? entonces cuando tú educas a niñas y niños desde la primera infancia con esta perspectiva de derechos humanos que también pues va de la mano del feminismo, de este movimiento feminista que independientemente de los juicios que se pueda tener al respecto de este movimiento social pues lo que se busca es que mujeres y hombres puedan tener el disfrute de sus derechos humanos en igualdad de condiciones que se luche contra un sistema patriarcal, que se luche contra la opresión y que pues niñas y niños puedan alcanzar mejores herramientas para mejorar el mundo en el que vivimos Exacto, y al final del día lo que se busca es desde el ámbito educativo, desde las infancias ir promoviendo la igualdad, ¿no? la igualdad de evitar o derribar estos roles que durante generaciones pues se han replicado aunque no es una tarea sencilla, ¿no? Así es, la verdad es que no es sencillo pero te voy a platicar algo que es bien misterioso no es nada sencillo con los adultos con las personas adultas es bien complicado que podamos derribar nuestra cultura que podamos derribar nuestras creencias nuestros paradigmas porque somos educados de una manera distinta pero con los niños y con los niños es bien sencillo a través del juego de actividades lúdicas de poner el ejemplo de poner dinámicas tan sencillas como decir, si trabajas igual que una niña a ambos se les va a pagar lo mismo porque se lo merecen, porque se lo ganaron los niños y los niños entienden perfectamente que ambos son iguales que ambos pueden recibir lo mismo que trabajan igual que ambos pueden acceder a lo que ellos deseen que pues la mujer tiene derechos y es importante en nuestra sociedad y la verdad es que si hoy te preguntas a niñas y niños pequeñitos si ellas consideran que son iguales y que no hay diferencias te van a decir que sí te van a contestar que sí que ellos no entienden porque a veces los hombres piensan que las mujeres somos menos que ellos ¿no? al contrario, yo creo que esto tiene mucho que ver incluso con la educación que se da también en las tablas en la cual pues se habla mucho también de civismo, de valores y sobre todo pues de la erradicación de la violencia y que desde pequeños y pequeños se les enseña a respetarse al otro de respetar al otro de respetarse a sí mismos se ha tratado también mucho de tomar clases de autoconocimiento y del manejo de las emociones y entonces cuando tú tienes niñas y niños que se conocen que saben cuáles son las emociones que están sintiendo que saben cómo gestionar las emociones y cómo actuar en consecuencia pues obviamente son niños y niños que tienen más herramientas para fomentar una cultura de la paz y aunque digamos tratamos de dar pasos grandes pasos firmes en este camino del feminismo y de la lucha por la igualdad de género también quiero decirte que los sectores tanto el público como el privado como el social ponen también su granito de arena para que esta cultura que estamos impulsando pueda ser una realidad en un corto o mediano plazo ¿no? Quiero decir, no es un camino fácil pero sí se está trabajando en ello y sí se tienen resultados en las infancias en este tema ¿Cómo logra el CIPINA pues este tipo de sensibilización de capacitaciones? No sé si lleva algunas actividades a las escuelas ¿se realizan talleres para las niñas? ¿O cómo se realizan esas actividades que puedan fomentar pues justamente pues este pensamiento en las niñas y los niños? Bueno, tenemos varios mecanismos y como lo decía al principio varias instancias estatales participan dentro de las acciones de presión directa a niñas, niñas y adolescentes una de ellas que es muy importante y que llega a un público cautivo es el Programa Nacional de Convivencia Escolar aquí en el Estado se conoce como CONVIVE y a través de esta institución se estandarizan los trabajos de atención de prevención de gestión y de atención a cualquier caso de violencia dentro de las instituciones en el ámbito escolar ese es un mecanismo que funciona muy muy bien y tienen el número 0800 CONVIVE y que a través de este número de salida telefónica también todas las personas que son alumnas y alumnos de los clienteles del Estado de México pueden recibir atención en cualquier situación que lo deseen y también nosotros desde los secretarios ejecutivos generamos foros diálogos encuentros mesas de trabajo con niñas, niños y adolescentes también con personas adultas en las cuales buscamos visibilizar la importancia que tiene la mujer en la sociedad comenzar a enseñarles sobre sus derechos pero de una manera más práctica y también contamos con una gran cantidad de literatura infantil con temas a este respecto para poder empoderar a las niñas porque al final ellas son quienes siguen siendo más vulnerables ¿no? Entonces, bueno educarles y acompañarles desde el feminismo también es decirles lo que es justo y lo que es injusto y que ellas y ellos también lo reconozcan y sobre todo decir que pues nosotros desde las redes sociales buscamos también tener un alcance importante para que desde el hogar la escuela y la comunidad se reaprendan y se dejen de reproducir esos estereotipos de género los cuales pues realmente no nos ayudan en mucho ¿no? Y la verdad es que lo que lo que hemos tratado de hablar y de divulgar es que hay que respetar las diferencias entre las personas que todas y todos tenemos un derecho a una vida digna y al goce de las mismas oportunidades tenemos derecho a ser educados sin roles de género hay que permitir que las niñas se elijan si quieren vestirse de vestido pantalón mallón etcétera al igual que los niños que quieren ponerse en shorts o en pants lo que gusten y son libres de hacerlo tratar de evitar en la infancia también importante el estereotipo de los colores ¿no? que si es una niña tiene que ser rosa que si es un varón tiene que ser azul entonces yo creo que hay tantos colores con los cuales nos podemos decir que no podemos etiquetarnos los deportes por ejemplo pues también son para todas las personas independientemente del sexo que tengamos y algo también que es súper importante es que niñas y niñas son capaces de tomar sus propias decisiones desde la primera infancia y eso es también una cuestión que a los adultos les cuesta mucho trabajo entender que nuestras hijas y nuestros hijos pueden tomar decisiones pensamos todavía desde un adultocentrismo que solo los adultos podemos decir lo que está bien para las niñas y para los niños pero no nos tomamos el tiempo de preguntarles a ellas y ellos si algo gustan si algo desean que les interesa en que quieren participar y yo les invito al auditorio que nos esté escuchando a que desde su hogar comiencen con estas nuevas prácticas de educación en igualdad desde el hogar pero aprendamos a escuchar a nuestras hijas y a nuestros hijos permitamosles que se expresen y que puedan decirnos lo que les gusta lo que no les gusta pero también sobre todo educarles con mucho amor y también con límites y con reglas porque para poder convivir en sociedad también requerimos de seguir las reglas Así es pues bueno sin duda pues un tema muy importante que tiene que ver con la niñez pues acercarles a estos temas que pues tienen que ver con toda la sociedad y de los que también pues son parte agradecemos mucho a Olga Escribel Hernández secretaria ejecutiva de ENCIPINA por habernos regalado esos minutos y compartirnos esta información tan valiosa muchas gracias buenos días muchas gracias a criterio hasta luego criterio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.